Falta Lexi, no hay infracción, se viene ahora la contra, la metía Benzema, la corra Cristiano Va a esperar igual Ignacio, viene Cristiano, saca la marca y puede ser el gol, eh Cristiano, oh, goooooool 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 Del Madrid, lo hizo Cristiano, lo hizo Ronaldo Se saca la marca y fue gol nomás, señores, que gol de Cristiano La gente lo pedía, tomá, 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 sin señor Gol de Cristiano Ronaldo y Real Madrid, le gana Barça, 1-0 Que gol hizo Cristiano, gran definición Y gana el Madrid, Santiago Bernabéu, 1-0 Era un partido más de los entrenadores que de los jugadores Tenía que aparecer el talento de algunos de ellos para desequilibrar Un partido anudado, con pocos espacios, de un Madrid muy concentrado Pero muy concentrado en evitar que el Barcelona juegue Hasta que pudo soltarse, hasta que pudo aparecer Cristiano El pase fue de Pepe Y después el talento al servicio de una definición Es Benzema, finalmente, el que le da el pase Siga Cristiano No tiene para tocar rápidamente Por eso decide la individual Y la individual le gana el duelo pinto Se pasa por entre las piernas Laada de la toalla